Esta cosa, cuando estabas arriba del escenario, tocando la guitarra, ¿pensaste que en algún momento ibas a combinar anteojos con camisas? No, la verdad que no. Pero todo esto ocurre después de haberlo conocido a este señor, después de un desencanto de conocido a este señor que me cambió un poco la vida y que me cuida mucho. ¿Le prestabas atención a la pilcha? Sí, siempre traté de vestirme lo mejor posible, pero uno se viste lo mejor posible como puede, no porque sepa. Hay otros, por ejemplo, Mariano, está mirando revistas todo el tiempo a ver qué se pone. Sí, es verdad, es verdad. ¿Viste? Lo conozco. Mariano Judi que está inquieto con respecto a eso. Y yo en mi vida miraría una revista, por ejemplo. Miraría una revista, por ejemplo, de autos, pero no miraría una revista. El gráfico. O la Rolling Stone. La Rolling Stone me gustaría más. Bueno, en la Rolling Stone hay mucha moda igual. Ah, bueno, pero es una moda que es completamente distinta a la clásica. Claro. Viste, nosotros siempre tenemos... No, pero aclará cuando se dice este señor, porque si no parece como un amorío. No, este señor que me acompaña siempre. Ya lo vamos a presentar. Después lo presentamos, que es Marcelo Valiente. Ya lo vamos a presentar para analizar su... Que es Marcelo Valiente. Y un valiente haberte vestido a vos. Claro. Sí, sí. Porque no te gustaba la ropa. Te gustaba poquito. No me gustaba mucho y él empezó a... Me dice... Hay cosas que todavía no sé ni qué es lo que me habla, porque me habla... Cuidado, estamos al aire y él me va diciendo, Yacardi, Yacardi, ¿qué te hago? No cierres el saco, abrí, abrí el saco. Y se ve el Yacardi. Pañuelo, pañuelo, levantá el pañuelo. Ah, te quema la cabeza el día de hoy. Sí, estoy prendido fuego con él y tengo que hablar... A veces, viste que digo, estoy confundido, estoy confundido porque me... Cuida, está bien. Cuida la imagen. Por eso tengo que decir algo que me dice... El otro día me preguntaron, me dijeron, ¡Ey! Tenés que decirle. ¿Yo tengo que decirle? ¿A quién? ¿A ella? Ah, bueno, le dije yo. ¿Viste? Y arranqué. Estaba con la pincha. Sí, pero... ¿Y por qué decías de un desencanto? ¿Qué pasó? Porque... No, porque a mí... ¿A qué no debe ser complicada esta cosa de rockero? Para ser un personaje televisivo, al mismo tiempo, no tenemos más 30 años. ¿Nos podemos disfrazar de algo? No, no, es difícil encontrar ese equilibrio y además, este... Bueno, cuando yo... Empezó la pandemia, no estábamos en Estados Unidos, nos volvimos de Estados Unidos y nos quedamos como seis meses en la casa de Córdoba. En Córdoba, ahí ya comiendo lo que cocina Patricia y todo eso, empecé a bajar de peso. ¿Viste? Eso te ayuda un poco porque ya tenía más pancita, entonces era más... Tengo todavía un poquito, pero ya menos. Claro, porque ella es vegetariana. Claro, entonces sus comidas y meditaciones, ¿viste? Y te vas llevando a un lugar. Hay una evolución con el espejo diferente. Sí. Claro, obvio. Entonces uno dice, y una termerita no me la puedo poner, antes pero ahora me la puedo poner y que se llueve, que se llueve, se va animando un poco más. Claro.